Gracias por seguir con nosotros. Un tema que generó mucha controversia, y de hecho aquí lo analizamos, desde hace ya un año, nueve meses, cuando se presentó la propuesta y que posteriormente fue promulgada la ley, tiene que ver con esta nueva reglamentación o este ordenamiento que tiene la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, que dentro de las propuestas, que si bien fue una ley que tiene varios temas que se ha tomado en consideración para el manejo y el funcionamiento de esa institución, que por primera vez en su historia tiene un civil como su director, que en este caso es el señor Ruiz, que está al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia, no menos cierto es que ha tenido sus controversias, en este caso de manera puntual, porque la ley del DNI, sobre todo para el tema de la prensa y el resguardo de la fuente, generó mucho ruido, cuando se vio que en esa propuesta, y que posteriormente fue apoyada, establecía que se podía, a solicitud de la DNI, los periodistas tenían que proveer la información y para eso no se necesitaba orden judicial, que era una reglamentación muy ambigua, y en ese momento, como bien les decía, como el DNI ahora está dirigido por un civil, que en este caso es el señor Luis Soto, que por primera vez se cambia del estamento militar, que todos tenemos de esas reglas normales, y se procuraba darle una institución de mayor carácter para servir a las funciones públicas que si bien tiene. Entonces, el presidente de la República decidió, junto con el consultor jurídico, apelar a que la Sociedad de Diarios, en ese entonces, dirigiera esta conversación que se iba a tener para la revisión de la ley del DNI. En ese contexto, en el día de ayer, que ustedes saben que la Sociedad de Diarios está dirigida de manera puntual por Percio Maldonado, que ustedes están viendo en pantalla, una comisión que ayer se reunió, justamente, Don Percio Maldonado, Aníbal del Castro, quien es el subdirector de la Sociedad de Diario, el periodista, y el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, junto con abogados y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antolano Peralta, el director del DNI, Luis Soto, con también abogados de parte del Estado, de manera directa, en el contexto de llegar a un acuerdo. Y lo que establecieron de manera puntual en el día de ayer, y es la información que ahora mismo estoy compartiendo con ustedes, y es que la Sociedad de Diarios y el gobierno pactan un acuerdo para modificar la ley del DNI. Entre los aspectos fundamentales, que es la ley 1.24, que es la primera ley que se promulgó en este año, dice que se acordó modificar el artículo 1, que trata del objeto de la ley, el número 2, relativo al ámbito de la ley, sobre las atribuciones del DNI, que mandan el artículo 11, el artículo 9, que manda sobre las atribuciones del DNI, el artículo 11, que manda sobre las funciones a entregar información a la DNI, y que esa fue de hecho una de las más cuestionadas, porque en ese momento no se estableció claramente que por orden judicial el DNI te podía requerir autorización de un juez para exigir datos personales o datos de información de las personas de acuerdo a ese procedimiento, y realmente fue parte de lo que generó mucha frustración y mucho temor, sobre todo por la prensa, porque ustedes saben que los periodistas tenemos el tema del resguardo de la fuente, y entonces una de las cuestiones que decía el DNI, que era obligatorio entregar información o revelar, digamos, este tema de las fuentes, y usó pena de tener algunas sanciones ya propiamente establecidas en la ley, y que por eso entonces se entendía y se interpretó correctamente, de que representaba una coacción o una limitante para el ejercicio de la profesión periodística y también la libertad de prensa en la República Dominicana, además de la libertad de expresión. Y en ese punto también el artículo 26, que es el que tiene que ver con las sanciones, establecía la ley del DNI y se llegó a este acuerdo de acuerdo a lo que dice el comunicado de la sociedad o la información que dieron ayer, pero señores, les dije que ando con un proceso gripal, que es propio de estos tiempos, que anunció ayer la comisión del DNI. Me permito citar lo que dijo de manera puntual Percio Maldonado respecto a este acuerdo. Esta tarde hemos estado reunidos aquí después de una jornada larga de trabajo con la Comisión de Abogados para comunicarles que finalmente hemos llegado a un acuerdo para someter al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio a la ley del DNI. Fue lo que dijo Percio Maldonado en ese momento. Igual también el consultor jurídico, Antoleano Peralta, manifestó, reiteró, que el Poder Ejecutivo está cumpliendo con su palabra de acoger la sugerencia de la comisión para buscar una salida constitucional a la ley que crea el DNI. Y cito, como dije el primer día, nosotros impulsamos esta ley bajo la convicción de que la misma es acorde en el marco constitucional, pero si hay una insinuación de que esto puede ser mejorado o precisado, nosotros estamos dispuestos a acogernos a eso y eso estamos haciendo aquí en esta tarde. Fue lo que dijeron los miembros, en este caso el consultor jurídico, Antoleano Peralta, respecto a esta ley del DNI, que vuelvo a leer, reitero, generó mucha preocupación en la sociedad respecto a lo que representaba para la prensa. Y que recientemente también había modificaciones del Poder Ejecutivo respecto a la ley de difusión del pensamiento, que todavía está pendiente de algunas cuestiones que se estaban haciendo en ese sentido, y ahí se alertó sobre algunos aspectos que esa modificación iba a traer para el tema del ejercicio de la profesión y de la prensa. Luego también el Senado o el Congreso aprobó lo que tiene que ver con la cláusula de conciencia que pueden tener los periodistas al momento de dimitir en un medio de comunicación, si consideran que por una situación a lo interno del lugar donde trabajan, se está afectando lo que tiene que ver con su integridad o su imparcialidad o su trabajo como periodista, apelando a esa cláusula de conciencia puede renunciar del trabajo, y esto en ese sentido no le permite resguardar o tener, vamos a decir, en ese contexto los derechos adquiridos, que usted sabe que cuando usted renuncia de una empresa, pues básicamente lo pierde todo. Y eso es, digamos, parte de los aspectos que se han estado haciendo en cuanto a modificaciones a ley, de leyes que tienen que ver con el ejercicio o el trabajo de los periodistas. Entonces, aplaudimos esta disposición y ese acuerdo que ya nueve meses después que llegaron, digamos, las autoridades, porque la ley se promulgó a principio de año, fue la primera de este año 2024, y entonces, previo a que se aprobara la ley, no se pudo llegar a ese acuerdo y a ese consenso. Entonces, una vez hecho, el Poder Ejecutivo creó esa comisión dirigida por la sociedad de diarios, que en ese contexto representa más a la prensa escrita, pero habla de la prensa en sentido general, porque todos los periodistas tenemos fuentes, ya sea que usted ejerce en televisión, ya sea que usted ejerce en radio, que ejerza en prensa escrita, o ejerza para plataformas digitales, que hay muchos periodicos digitales, tanto en República Dominicana como en el mundo. Entonces, el trabajo periodístico está resguardado en todas partes con el tema de la reserva de la fuente. El periodista no está obligado a revelar sus fuentes, y más aún cuando se trate de temas, por ejemplo, delicados. Hay muchas películas, muchos documentales, precisamente relacionados a hasta dónde incluso, el periodista llega por el tema de resguardar la fuente, y porque tú puedes conseguir información de lo que tú menos esperas, o del lugar donde tú menos, la gente se lo puede menos imaginar. Sin embargo, el periodista no puede revelar esa fuente por diferentes situaciones, ya sea porque resguarda su propia fuente, ya sea por un tema de seguridad, porque hay aspectos muy delicados que son revelados por fuentes que adquieren y que tienen la confianza hacia esa o ese periodista en ese momento, y que por ende no pueden o no deben ser revelados, y que esa persona habla con ese periodista porque tiene la certeza de que va a ser resguardada esa fuente y que no se le va a poner, digamos, no se va a poner en evidencia. Entonces, el periodista no puede servir como un chivato del Estado, vamos a decirle, en palabras, digamos, más llanas en cuanto a lo que se dice en la República Dominicana. Es importantísimo ese paso que se ha dado en cuanto a la revisión de esa ley del DNI, la 1.24, que fue la promulgada en este año por el Poder Ejecutivo, y que va de paso también con las demandas o lo que ha dicho la sociedad. Otro tema que es sumamente interesante y es importante abordarlo en este espacio, tiene que ver, ustedes saben que aquí hablamos siempre y tratamos de mantener los temas que están judicializados o en procesos de investigación siempre activos. Y es que en esta semana, o en estas últimas semanas, Participación Ciudadana ha emitido dos comunicados que me parecen importantes. Una tiene que ver con el proceso en los tribunales. Participación hizo un recuento de los casos de corrupción que hay en los tribunales que ha llevado a cabo el actual Ministerio Público. Y de manera puntual, ellos se refieren al caso Antipulpo, caso Coral o Coral 5G, el caso Medusa y el caso Calamar, que involucra a varios funcionarios de la pasada administración del PLD. ¿Qué ha dicho Participación Ciudadana? Que a lo largo de este tiempo, ustedes saben que el Código Procesal Pernal establece un plazo máximo de duración de los procesos, y entonces, en la República Dominicana, estos procedimientos están casi o próximos a vencerse los plazos. Porque la ley le da solamente cuatro años para que se investigue, que se conozca en un tribunal y haya una sentencia por lo menos de primer grado. Es decir, que el tribunal que está apoderado del juicio de fondo haya emitido una sentencia en primer grado. Y luego da un año más de gracia si se emite una sentencia para el tema de la apelación. Que se conoce en la corte de apelación de la jurisdicción que corresponda. Y luego entonces incluso puede ir a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, en total son cinco años para que haya un proceso con una decisión firme. Y recordamos, por ejemplo, el caso de los tucanos, que fue declarado extinto por un tribunal. También creo que el caso de los tres brazos, porque se pasó el tiempo máximo de duración. Y Participación Ciudadana hace un llamado a la Judicatura de manera puntual a los jueces para tomar en consideración esto, de estos casos de corrupción que tienen mucho tiempo en los tribunales y que los jueces deben, entiende Participación Ciudadana, y es un llamado que ha hecho trabajarlo con mayor celeridad. En el sentido de que se conozca en el tiempo oportuno y que por una dilación por tácticas que utilicen alguna de las partes o situaciones que se puedan dar, se permita que no haya una decisión firme. Y es el temor que dice la organización que se tiene, porque el pueblo dominicano, la sociedad, está, digamos, ya en una situación de hartazgo, de decir que hay varios casos de corrupción, pero al final no hay una decisión que satisfaga o por lo menos que establezca con veracidad si hay culpabilidad o no culpabilidad. Participación lo que pide es que los tribunales puedan conocer estos casos y que se determine la culpabilidad o la inocencia de unas personas en el juicio, no apelando a que se declare la extinción del proceso, porque cuando se dice que el proceso está extinguido, quiere decir que no hay una condena, pero tampoco no hay una declaración de inocencia. Entonces queda en esa ambigüedad de ese procedimiento. Y ha llamado la atención a la judicatura en cuanto a la agenda o los calendarios que se han establecido para conocer los casos, pero también los procedimientos. Y citó de manera puntual el caso Medusa, que ustedes saben que la que involucra al ex procurador Yananay Rodríguez, donde por petición de los imputados se leyeron las 12.000 páginas de acusación del expediente del Ministerio Público, de manera íntegra. Y eso tardó varios meses. Y eso obviamente les resta tiempo al procedimiento que están llevando a cabo. Ustedes saben, como ya les he comentado, que está dentro del plazo máximo de duración y ahí entonces los jueces tendrán que hacer un ejercicio de ponderación. Y Participación Ciudadana llamó la atención en ese sentido. El otro punto que Participación llamó la atención y es bastante oportuno porque lo hemos comentado en estos días, tiene que ver con el tema de la empresa Transcor Latam, con el tema de los semáforos. La semana pasada vimos cómo Transcor y el Intran dio una rueda de prensa diciendo que la empresa estaba operando, estaba haciendo mantenimiento de los semáforos sin autorización y que el Intran tuvo que militarizar algunos puntos críticos para que la empresa Transcor no tuviera acceso a la fibra óptica que es donde se controlan semáforos en seis puntos críticos, creo, si mal no recuerdo, en el Gran Santo Domingo. Y uno se pregunta cómo esto fue posible. O sea, cómo una empresa donde se supone que le suspendieron un contrato sigue operando ese contrato. La misma directora de ética y gubernamental, Milagros Ortiz, dijo a mí, yo no sé qué pasa, pero a mí no me gustan los contratos que se suspenden y que la gente sigue operando. Eso dice mucho. Entonces, Participación Ciudadana le pidió explicaciones tanto al gobierno como al Ministerio Público. En el caso del gobierno, dice, a mí no me convenció lo que dijo Homero Figueroa respecto al contrato de Transcor Latam. O sea, se requiere mayor transparencia en ese contexto. Y sobre el Ministerio Público, entonces le pidió al Ministerio Público explicación de qué ha pasado con esa investigación. Porque ese contrato se suspendió en el año 2021 o 22, si mal no recuerdo. Perdón, que fue cuando Compras y Contrataciones detuvo el procedimiento. No, fue el año pasado, 2023. Retuvo el proceso de licitación o el procedimiento que tenía esa empresa por detectar que estaban presentando información falsa, que estaba vinculada incluso a una persona que trabajaba en el Intran y que se declaró y se anuló ese procedimiento. Y ese contrato bastante honoroso que tuvo la empresa Transcor Latam. Y ese expediente fue enviado al Ministerio Público. A la fecha, el Ministerio Público, de manera pública, no ha presentado nada de lo que ha pasado con esa investigación. Ayer les reportaban los medios de que el Ministerio Público, el APEC, ha dicho de manera puntual que están trabajando en la investigación de este caso y que prontamente o que próximamente darán a conocer o se verán acciones respecto a esto. Y creo que es sumamente importante porque, digamos, este caso es uno de los más grandes que se le ha conocido a esta administración de Luis Abinader. Y algo que se ha tenido y se le ha cuestionado a este gobierno e incluso a este Ministerio Público, es que se ha dicho que ellos están trabajando sobre la gente de la oposición. Es decir, tienen procedimiento, el caso Antipulpo, el caso Coral, el caso Medusa, el caso Calamar, todos involucran a funcionarios de la administración de Danilo Medina. Si bien este gobierno se sometió al de la lotería, eso fue un caso entre, qué sé yo, los que aparecieron, también hubo algo creo que en el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, lo relacionado a este contrato de Transcore, que involucra miles, más de 3 mil millones de pesos, pues es un expediente bastante grande. Y de manera a priori, la Dirección de Compra y Contrataciones hizo un vínculo con un funcionario del Intran con ese contrato que se emitió y que los empresarios o los dueños de la empresa Transcore International dijeron que no son socios, no reconocen a Transcore de República Dominicana, eso también pone en entredicho de que hay una situación bastante delicada y lo que corresponde al Ministerio Público es accionar. No es una presión de que accionen rápido para que no se resuelvan las cosas, no, es que accionen como debe de ser. Sin embargo, tampoco podemos dar demasiado larga, demasiado vuelta, a un tema que genera preocupación y que sobre todo detener a una empresa que ha hecho lo que hizo Transcore hace unas semanas, que fue entrar a estar en el tema de los semáforos. Se presume que, y lo mismo dijo el director del Intran, que cuando se apagaron los semáforos en el Gran Santo Domingo, eso se le vinculó a Transcore Latam. Entonces, ese tipo de cosas, obviamente que tienen que tener alguna consecuencia, Participación Ciudadana les decía, díganos si esto se trata de un tema de seguridad nacional, como se ha planteado de manera efectiva, y qué va a ocurrir o qué ha ocurrido en ese tipo de casos. Es una pregunta muy, muy puntual y que está sobre la mesa y que los actores del Ministerio Público pues tienen la responsabilidad de dar una respuesta no solo a Participación Ciudadana, sino a la sociedad dominicana en sentido general, porque se ve incluso como de una forma burlesca que una empresa que se supone que está bajo investigación se tome a atribuciones y que afecten al cotidiano, la vida colectiva de miles de dominicanos. Vamos a hacer la siguiente pausa, señor directora. Regreso, retornamos con más.